Ok, mi techo, la vida es tu pipa Un, dos Nuevo Más moderno Ahora Si, si, si Un, dos, tres Ae Uh, uh, quiero que Dice la vieja yo me voy a ir pa Nueva York Dice la vieja yo me voy a ir pa Nueva York Si no es con mi pipa que yo no voy Si no es con mi pipa que yo no voy Dice la vieja Iris A Nueva York Dice la vieja voy pa Nueva York Si, si, si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Vino a mi hija, me costará, me costará Ay, 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 ay El citarro, el citarro, el citarro Y como dice la reina María Díaz Agárrenos que es tuyo, tuyo y tuyo Solo saben que es tuyo, tuyo y tuyo Agárrenos que es tuyo, tuyo y tuyo Viejo puro Sí, sí, sí Un, dos, tres Arre Pero esa vieja sigue a tu medio Pero esa vieja sigue a tu medio Usa tu pipa bien a lo moderno Usa tu pipa bien a lo moderno Esa es la vieja, Nueva York Esa es la vieja, gopa Nueva York Si no es tu a mi vivas, me costará Si no es tu a mi vivas, me costará Uno, dos, tres, cuatro, cinco Eduardo Martínez Me saluda Rafael Yajul Yulie Yulie, Yulie, Yulie Yulie, Yulie, Yulie ¡Ey! 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 ¡Ey!